Mi Kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC. Ana María González vive en la vereda La Pradera, municipio de Subachoque, en Cundinamarca. Esta emprendedora tuvo que abandonar su trabajo para poder continuar con sus estudios, pero aún necesitaba una fuente de ingreso. En el kiosco Vive Digital de su comunidad y gracias a Internet, encuentra una opción de crecimiento económico a través de la cocina. Me he interesado en el mundo digital porque sabiendo utilizar bien este medio, podemos encontrar diferentes formas de ingresos, de trabajo y también poder estudiar. El impacto que ha tenido en mi negocio el kiosco Vive Digital es que, gracias a la facilidad de ingreso a Internet, he podido buscar más recetas para innovar. El proceso con Ana María ha sido siempre de apoyo por parte del kiosco Vive Digital, donde ha encontrado la asesoría en sus tareas y en este momento ahora encontró todo lo que necesita para hacer sus cupcakes y poder pagarse sus estudios. Siempre había estado interesada por las adelantos de la tecnología y con la llegada del kiosco la invité para que indagara más sobre las cosas que le gusta hacer. Internet a un paso de tu casa. Lo que espero de mi negocio en unos años es no solo vender en mi pueblo, sino salir por todo el municipio e incluso por otros municipios para así crecer como persona y que crezca mi negocio. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.